La Paz Shalom Si estamos grabando aquí afuera, como usted ve, eso nos pone en el riesgo de que a veces tenemos algunos ruidos inesperados, pero creo que eso no nos debería distraer. En primer lugar, quiero agradecer sus comentarios. He seguido con atención los comentarios tan constructivos de muchísimos de ustedes y estoy por decirle algo que verdaderamente me entusiasma, me emociona y, ¿por qué no decirlo? Es lo que yo venía deseando. Y es que hay ya un despertar, un deseo de preguntar, un deseo de comentar, un deseo de saber. Y entonces algunas de las preguntas o algunos de los comentarios me dicen que en realidad hay algo adentro moviéndose en cada uno de nosotros con hambre y sed de Dios y deseo de escudriñar y de aprender más de la palabra de Dios. Bueno, hay dos o tres comentarios a los que me quiero referir. Hay una hermana querida que me mandó un comentario y yo traté de contestarle porque me preguntaba, ¿verdad?, que si las fiestas nos pueden salvar o que si las fiestas nos van a santificar. Y yo le dije, no, tiene usted toda la razón. Y le expuse que mi idea es que las fiestas son una descripción o bien como dice la palabra en realidad, la palabrita santa con vocación, momento o tiempo señalado, también quiere decir ejercicio o ensayo. Es maravilloso, ¿no? En inglés es la palabra rehearsal y cuando uno oye la palabra rehearsal siempre piensa en un wedding rehearsal que es el ensayo para la boda. Es una costumbre americana. No sé si ya la están haciendo en Guatemala, no lo sé. Pero allá es muy popular que los invitados a una boda, es decir, la familia, perdón, no los invitados. La familia va al ensayo y todos hacen su parte para que todos estén en punto, ¿verdad? En la misma página, como se suele decir, incluso tienen una cena la noche del ensayo de la boda. Es todo en ceremonial. Bueno, esa palabra ensayo es la misma palabra que usa la Biblia en estaciones en el libro de Génesis capítulo 1 y luego en Levítico y Éxodo como tiempos señalados o santas convocaciones. Entonces es una maravilla porque las fiestas vienen siendo, imagínense usted a la sabiduría de Dios, un ensayo de lo que va a suceder. Qué maravilla. Bueno, entonces las preguntas me han parecido de lo más interesantes y los comentarios. Pero la hermana me contestó a mi contestación con mucho amor otra vez y entonces agradece. Y fíjese usted, querida hermana, que me llevó usted a pensar, me pasé varias horas con el tema, ¿ok? Me empecé a preguntar, ¿debemos celebrar las fiestas? ¿Hasta dónde debemos celebrar? ¿Hasta dónde para? ¿Cuándo debemos decir que sí? ¿Cuándo debemos decir que no? Es muy interesante. Va de la mano con el concepto de judaizar. También tuve un comentario de un hermano sobre la palabra judaizar. Él dice, ¿verdad? Si judaizamos porque nos bautizamos o judaizamos, da otro ejemplo. Bueno, yo quisiera hacer aquí unos comentarios. Número uno. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Como yo lo dije, el Antiguo Testamento es la revelación de Cristo. Y Cristo en el Nuevo Testamento revelado nos ilustra todo el Antiguo Testamento. Ya vimos las palabras de Calvino, ¿verdad? En el Antiguo, el Nuevo está escondido. En el Nuevo, el Antiguo es revelado. Es una maravillosa manera de decirlo. Bueno, entonces me llevó a preguntarme a mí sobre la validez de celebrar o no celebrar las fiestas. Entonces tengo dos contestaciones interesantes. Número uno. Las fiestas son un tiempo donde Dios quería estar con su pueblo. Por eso es que hay fiestas que duran siete días, ocho días, porque Dios quiere pasarlas con su pueblo. Es un tiempo de alegría. Es un tiempo de gozo. Es una fiesta. Siempre es una celebración. Cuando nos invitan a una fiesta, realmente nos están, no homenajeando, no es la palabra correcta, pero están invitándonos, nos llenan de júbilo, nos están privilegiando con una invitación a una fiesta. Y eso es lo que Dios hace. Ahora, hay que contestar a las preguntas. ¿Debemos continuar celebrando las fiestas? Porque, acuérdese que está aquella palabrita, por estatuto perpetuo. Entonces es perpetuo. Pero, alguien podría argumentar, eso era para los judíos. Nosotros no somos judíos. Tiene razón. Sin embargo, mire, Jesús, que sí era judío, celebró las fiestas. Los discípulos, que por supuesto eran judíos, celebraron las fiestas. Pablo celebra y además nos incentiva a seguirla celebrando, si usted lo lee bien. Entonces, yo creo que no tiene nada de malo celebrarlo o no celebrarlo. Pero, déjeme que yo le comparta un versículo. Se trata de Colosenses capítulo 2, versículo número 16. Y dice así. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, perdón, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es interesantísimo esto. Hay personas que dicen que ya no vale el día de reposo. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dijo que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Fíjese que yo me puse a pensar que esto perfectamente puede querer decir que nadie los juzgue porque la celebran, o que nadie los juzgue porque no la celebran. Eso es lo que dice, que nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y luego añade, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y continúa. Quiere decir que lo que aquí dice es que nadie lo juzgue si usted decide celebrarlas. Es un asunto personal. Y si decide no celebrarlas, también está bien. Es un asunto personal. Nadie debería de juzgar. En otras palabras, si una persona quiere celebrar las fiestas, que las celebre. Ese es mi criterio. Y si no los quiere celebrar, que no los celebre. Ese es mi criterio. Haga como Dios le pone en su corazón. Lo que no está bien es juzgar a los demás. Y tampoco está bien que nos juzguen. Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto, nadie os juzgue. Entonces, decidamos hacer lo que está en nuestro corazón y hagámoslo todo como para el Señor. Y luego, tranquilos. Bueno, segunda pregunta que me hice por el comentario de la hermana. Entonces, ¿debemos celebrar o no celebrar? Ya contesté. Segunda parte. ¿Qué es lo que nos diferencia en realidad del Antiguo Testamento o de la primera creación a esto que se llama nacer de nuevo? Hombre, o sea, la nueva creación, en otras palabras. Bueno, esto me llevó a mí a una conclusión maravillosa. Le cuento, querida hermana, que hace un par de noches que me paso con los libros hasta tarde. Pero, ya tengo mi próximo tema. Porque, en realidad, lo que sí terminó y comenzó otro es el pacto. Entonces, yo le voy a hablar a usted acerca de la ley mosaica y del primer pacto. Y después voy a pasar al desarrollo del nuevo pacto. Lo impresionante que sucedió no fue que se rompiera el velo. Voy a regresar al concepto del conocimiento sensorial y el conocimiento por revelación. Lo que a Nazca y Fás y la gente que hubiera podido estar en el templo vio fue que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Eso es lo que ellos vieron con sus ojos físicos, naturales. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando de acuerdo al conocimiento por revelación de la palabra por el Espíritu Santo? Bueno, Cristo estaba en la cruz del Calvario y Cristo usa estas palabras tan particulares. Dice, consumado es. Nosotros pensamos, bueno, consumado es que ya va a morir. Consumado es que ya terminó su ministerio. ¿Qué será lo consumado? Fíjese bien, en inglés dice, it is finished. Ha terminado. Es lo mismo, consumado es que ha terminado. ¿Pero qué es lo que terminó? Lo que en ese instante termina, de acuerdo a la revelación paulina, es el antiguo pacto. Entonces, se rompe el velo, queda descubierto el lugar santísimo porque Dios ya no está ahí. Cristo se prepara para ir. Está por morir, ¿no? Son las seis de la tarde. Perdón, las tres de la tarde. Cristo muere. Se prepara para ir a la sepultura. O lo preparan, si usted quiere, para ir a la sepultura. Él está listo para ir a presentar su propia sangre como sacrificio de una vez para siempre, de una vez por todas, al propiciatorio. Pero no en un tabernáculo hecho de manos de hombre, sino en el tabernáculo verdadero, el de Dios. Es una cosa extraordinaria, importantísima, que vamos a revisar con detalle porque yo le debo a usted la enseñanza de qué pasó los tres días y tres noches. Bueno, aquí le estoy dando una clave. Esto pasó. El Señor fue a presentar su sangre como sacrificio por nuestros pecados eternamente. Ya fue el último sacrificio. Por supuesto, aquí entra el otro tema. Las fiestas continúan y el pueblo judío continúa celebrando las fiestas y celebra el día del sacrificio. Y del año 30 al año 70 todavía tienen templo. Quiere decir que todos esos años, que son más o menos 40, más o menos, ¿verdad? Todavía el día del Yom Kippur fueron a presentar animales como sacrificio, la sangre, al templo. Pero Dios ya no estaba ahí. Ya el pacto antiguo se había terminado. Fíjese estas palabras tan preciosas del Señor en Mateo 23, 38. Esta es una palabra curiosísima que puede pasar desapercibida. Voy a leerle del 37 al 39. Mateo 23 dice, Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Ahora mire el versículo 38. He aquí vuestra casa o será dejada desierta. Y luego continúa en el 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese versículo 38 se fue muy rápido, ¿no? Pero mire lo profético. Dice, he aquí vuestra casa o será dejada desierta. Y eso es lo que pasa. Fíjese, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, se rompe el velo. Ahí se da por terminado el antiguo pacto. Haría muy bien usted en leer conmigo el capítulo 10, perdón, 9, 10, 11 de Hebreos. Para que comprendamos bien esto, yo voy a repetirlo varias veces, pero sería bueno si usted lo lee en su hogar. Entonces dice, la casa es dejada desierta. No, la gente estaba ahí físicamente. Desierta de la presencia de Dios. Ya Dios no necesitaba bajar el día del sacrificio, el Yom Kippur, porque se había terminado el antiguo pacto. Por eso dice la palabra después, ¿verdad? En Hebreos, que lo que se considera viejo y próximo a desaparecer es reemplazado por el nuevo. Es exactamente lo que pasó. Fue reemplazado por el nuevo pacto. Entonces, lo que termina, y esta se lo debo a la hermana que me hizo pensar y me hizo reflexionar y me hizo estudiar. Muchas gracias, hermana. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar entonces ahora a describir qué significa el antiguo pacto y qué significa el nuevo. Regresando a la pregunta de las fiestas y de judaizar. Bueno, tenemos que entender que el judaísmo es todo un sistema. Por ejemplo, judío es una raza, pero judaísmo es una serie de cosas. Por ejemplo, la religión o las enseñanzas. Ellos tienen la Torah, que son los primeros cinco libros que llamamos el Pentateuco. También tienen la versión de la Biblia entera que llaman la Tanakh. La Tanakh es todos los libros, lo que nosotros entenderíamos, el Antiguo Testamento. Y luego ellos tienen también el Talmud y no sé pronunciar las otras palabras. No me recuerdo si se dice Mishnah o Mithern. Bueno, no sé, pero tienen una serie de libros y entonces tienen la palabra del Señor en la Torah y los libros que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero tienen una serie de rituales y tradiciones y tienen una serie de oraciones y rezos. Es decir, hay un sistema enorme, completo y además las enseñanzas rabínicas, es decir, de los rabinos. Todo esto compone el tema del judaísmo. Y ahí hay una serie de ceremonias y rituales. Normalmente lo que nosotros llamamos judaizar, normalmente, comúnmente, corrientemente, significa tomar parte de esos rituales, de esas ceremonias y querer hacerlas el día de hoy. Yo pienso que no tiene nada de malo, pero igual si no lo hace, porque nosotros no somos judíos. Y entonces, ¿para qué me voy a oponer a hacer los rituales? ¿Me entiende? Sin embargo, que nadie lo juzgue. Ya lo leímos en Colosenses, que nadie lo juzgue. Y usted tampoco juzgue a nadie. Cada quien lo hace conforme a su corazón. Además que todo lo haremos seguramente con el objetivo de agradar a Dios. Pero entonces, lo de judaizar más se refiere a la parte ceremonial que al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está ahí, vívido para todos nosotros y a los que nos gusta. Por ejemplo, a mí que me deleito tanto con el libro de Génesis, porque el libro de Génesis es mi favorito. Ya usted seguro se dio cuenta que a mí me gusta la historia. Entonces, el libro de Génesis contiene historia, contiene revelación. Es una maravilla para mí. Pero eso es al gusto de cada quien, ¿no? Entonces, regreso. Yo diría que judaizar es querer importar del Antiguo Testamento o de la ceremonia o de la religión judía. Querer importar las cosas para hacerlas hoy no tiene sentido. Pero si usted es un judío mesiánico, pues seguramente que se goza en toda la parte de su herencia hebrea suya. Si usted es un judío mesiánico, lo cual es maravilloso también, ¿no? Bueno, terminado ese tema, le ofrezco que voy a entrar de lleno al tema de los pactos. Porque a mí me parece que eso es lo natural para nosotros. Entonces, déjeme terminar hoy con las fiestas. Es un resumen brevísimo, pero brevísimo. Y luego ya nos vamos a dedicar a los pactos. Repito que le estoy agradecidísimo por los comentarios y agradecidísimo por sus dudas. Entonces, me llena de alegría que usted ya esté ahí entusiasmado estudiando y escudriñando la palabra. Dijimos que habían siete fiestas. Ya tratamos las tres primeras. La Pascua, que se identifica con la crucifixión de Cristo. Los panes y levadura, que se identifica con el sacrificio de Cristo y su sepultura. Y lo que él hizo esos días. Luego tenemos el de las primicias, la fiesta de las primicias. ¿Quién es las primicias? Él. ¿Quién es el primogénito? Él. Esto se refiere a la resurrección. Bueno, después, 50 días después, viene el Pentecostés. Qué día glorioso para la iglesia. El Señor Jesús pasa con ellos 40 días después de haber resucitado. Lo miran ascender en el cielo. Y luego les dice, bueno, perdón, antes de irse, les dice, quédense aquí y esperen a que sean ustedes investidos de poder de lo alto. Va a venir el otro Consolador. Y justo viene y los llena del Espíritu Santo. Y fíjense que la fiesta habla literalmente de la cosecha. Bueno, ese día, mire qué cosecha. Pedro predica con poder 3.000 salvos. Ahí comienza el avivamiento glorioso de la iglesia entre los gentiles. Maravilloso, ¿no? Es como la visita de Pedro a Cornelio y todos los gentiles recibiendo a Cristo y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Viene la época de la iglesia. Son varios meses, ¿no? Desde el verano hasta el otoño. Y luego tenemos las últimas tres fiestas. Yo le hablaba de que la fiesta que se llama Yom Teruah, que es el año nuevo, Rosh Hanah, o la fiesta de las trompetas, es la que acaba de pasar. Bueno, la fiesta de las trompetas se identifica como la fiesta del sonido. Dice, no solo que suene la trompeta, que en realidad es el shofar, ¿verdad? La palabra, nosotros tenemos trompeta en el castellano, pero la palabra original es el shofar. Entonces suena el shofar y se invita a la gente que grite de júbilo, que esté contenta, alegre. Es una fiesta. Ahora, en el mundo cristiano se comprende o se entiende, y casi todo el mundo lo acepta así, se da por aceptado, que es el tipo, la señal, el ensayo, el ejercicio del rapto. Cuando suene la trompeta y el Señor se lleve a su iglesia. Glorioso, ¿no? Maravilloso. Pero acto seguido viene el día del sacrificio. Como yo le decía, eso será el próximo lunes, justo. Entonces, los judíos en Israel, si usted va, imagínese, en el barrio ortodoxo, se va a encontrar con que es el día más santo del año. Ellos siguen recordando ese día como el único día en el año en el cual el sumo sacerdote podía entrar a hacer el sacrificio, rociando con sangre del sacrificio en el propiciatorio. Y entonces venía el perdón de los pecados para Israel. Incluso, ya lo leímos en Levítico 16 y en Levítico 23, del día al día, o sea, 24 horas de arrepentimiento, de clamor, de confesión de pecados, es el día del sacrificio. Ahora, para nosotros, ¿cuál es el sentido? Para nosotros, francamente, es una fiesta. Porque nosotros celebramos que Cristo se haya sacrificado por nuestros pecados. Le damos gracias. Es un día de alabanza, un día de adoración, un día de infinito agradecimiento que el Señor Jesús vino por los que no tenían manera de llegar al Padre y nos tendió la mano. Bien dice la palabra que no lo amamos, que Él nos amó de primero. Entonces, nos tendió la mano para conducirnos al Padre. Es algo extraordinario. Y el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y para que usted le doy un pequeño pensamiento, para que usted lo tenga en su corazón y lo medite, no nos hizo justos, mucho más, nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es casi, casi difícil de comprender para la mente humana, ¿no? El Señor se hizo pecado, fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Mire cómo nos mira Dios. Dios nos mira a través del cristal del sacrificio de su Hijo. Voy a usar otro símil aquí. Maravilloso. Fíjese usted. Aquí estaba el arca del pacto. Entonces, era un cofre, ¿verdad? De madera de acacia, forrado de oro, etc. Ahí están las tablas de la ley. Recuerda usted. Luego, encima, tiene una cubierta que es este propiciatorio. En la cubierta hay dos querubines. Justo como en el libro de Ezequiel, los dos querubines. Y adentro de los dos querubines es donde se ponía la presencia manifiesta de la gloria de Dios, la gloria Shekinah. Ahí descendía Dios. Se miraba hasta afuera. La gente sabía perfectamente cuando Dios estaba ahí. La gloria de Dios se muera. Ahora, fíjese el símil, lo que Dios nos enseña con esta ilustración. Fíjese. La gloria de Dios viene y ¿qué hay debajo del propiciatorio? La ley. Entonces, Dios tiene que juzgar porque Dios no puede tener por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Entonces, Dios tiene que juzgar al pecador. Pero ahí viene la gloria de Dios y la misericordia. Entonces, entra el sumo sacerdote con la sangre, rocía la sangre sobre el propiciatorio. De manera que cuando baja la presencia de Dios, no mira la ley. ¿Qué es lo que mira? La sangre. Eso es exactamente lo que sucede hoy. Usted y yo hemos vivido ya tanto tiempo con conciencia de pecado. Ay, es que yo soy pecador. Es que yo no puedo llegar. Es que yo soy tentado. Es que, fíjese. No, hermano. Cámbiale, cámbiale, cámbiale completamente el switch. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos por qué obedecer al hombre viejo. El hombre viejo fue crucificado con Cristo. Ya murió. Adiós. No hagamos nosotros provisión para los deseos de la carne. No nos fijemos en eso. Pongamos nuestros ojos en Dios. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Y para adelante. No con conciencia de pecado, sino que con conciencia de justificación. Con conciencia del amor y la misericordia de Dios. Así debe ser nuestra vida. Entonces, a regreso. Dios Todopoderoso en esta fiesta del día del sacrificio estaba diciéndole al pueblo judío. Esta era la ley mosaica, la de Moisés. Que ese era el día del sacrificio para ser perdonados de los pecados del año. Bueno, nosotros no. Para nosotros, los creyentes, el día de hoy, es la fiesta, la celebración de agradecimiento. Es una fiesta de gratitud. De celebrar con cánticos, con alabanza, con adoración a Dios, el que Cristo haya tenido misericordia y su sacrificio haya sido de una vez para siempre. Ya para nosotros no hay sacrificio. Ahí es donde pierde sentido aquel tema del tercer templo. Porque no importa que haya un tercer templo. Dios no va a estar ahí porque ya no hay sacrificios. Ya no hay sacrificios. Cristo es, fue y es el Cordero Pascual. Y para ir todavía más adelante. Apocalipsis dice, ¿verdad? Que los ángeles le dicen santo, santo, santo. Y le dan la gloria al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todo estaba planeado por Dios. Este es el glorioso plan de redención. Bueno, avanzo para ir terminando con el tema de las fiestas. Nos toca después, me parece que son días, 10 días después. A mí me parece que este año es 2 de octubre. Podría yo equivocarme, pero estoy casi seguro que es 2 de octubre. Que toca la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es para celebrar. Les pide que vivan en un tabernáculo, en una tienda, ¿verdad? Que vivan ahí para recordar y agradecerle a Dios que los sacó de Egipto y que los hizo morar en tiendas. Y entonces es una fiesta en realidad. Yo vi el otro día unas noticias de Israel en la televisión y ya miré que ahí en las calles estaban las varas. No sé si decirles varas, ¿verdad? Cañas. Porque ya están listos para en octubre preparar sus tabernáculos. Es una gran fiesta, una gran cosa. ¿De qué habla esa fiesta de 8 días? Habla de pasar ese tiempo con Dios. ¿Y de qué es tipo la fiesta de los tabernáculos? Pues de Dios viviendo con su pueblo. Esto nos habla del milenio, pero también nos habla de la eternidad. Cuando dice que Él será nuestro tabernáculo. Y también nos habla de la venida de la Nueva Jerusalén. Así que las tres fiestas son proféticas, son hermosas y vuelvo a insistir. Yo no me haría problema de que si se celebran, de que si no se celebran. Yo creo que nadie juzgue a nadie a ese respecto. Pero estoy muy motivado porque a partir de mañana entonces trataré el tema de los pactos. Y ahí en medio de los pactos incorporaré el tema de los tres días y las tres noches que tengo pendiente con usted. Y sí, queridos hermanos, después vamos a tratar el tema del anticristo. No crea que se me ha olvidado. Yo estoy tan contento porque ahora puedo seguir todos los días. Entonces no es como antes que era de domingo a domingo, parecía eterna. Ya la gente se le había olvidado cuando uno empezaba a predicar el próximo domingo. En cambio aquí estamos todos los días juntos. Qué gozo, qué alegría. Que Dios le bendiga.